Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion. Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, este video va a ser bastante, bastante diferente a lo que suelo traer este canal, porque vamos a ver como es una MP40 en la vida real. Así que si eres nuevo en este canal, te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Si veo que este video tiene muchos likes, lo petan a likes, vamos a hacer una segunda parte donde veremos como es otro juguetito, es un juguete, recuerda que es un juguete, ¿verdad YouTube? Entonces veremos como es otro juguetito en la vida real, así que comenta que juguetito quieres ver en el siguiente video, pues para que lo traigamos, ¿verdad? Así que si veo que este video tiene 400 likes, este video tiene que tener más de 400 likes para que saquemos la segunda parte, así que comenta que juguetito quisieras ver. Otra cosa que les quiero decir es que les recomiendo que vayan en estos momentos a mi página de Facebook, porque voy a empezar a hacer streaming, sorteos, directos, videos, en si todo lo haré por mi página de Facebook. En estos momentos lo enfocamos más a los memes por ahí de Free Fire, así que te recomiendo que las vayas a checar en estos momentos, te lo dejaré en el primer link de acá abajo en la descripción, para que solo le des un clic y le des un buen like a mi página. Así que vamos a empezar con esta video reacción, la verdad no he visto este juguete, todavía no lo he visto así, no he visto este video completo, no sé ni qué estoy diciendo, pero pues estoy un poquillo sorprendido porque se ve bastante real, pero no lo es, ¿verdad YouTube? Por favor, ya saben, ya saben, ya saben. Entonces, vamos a ver qué tal esta, se ve bastante parecida a lo que es Free Fire, porque pues claramente es como una réplica casi exacta, lo único que sí no, lo único que no sé, no sé si distingo más o algo así, la mira, la MP40 no tiene mira en Free Fire, o sea, si tú puedes tener, o sea, una mira en Free Fire, ves que le das click y pues aparece la mira, bueno, olvídenlo, pero siento que esta MP40 o la de Free Fire no es real, o no sé cómo darme a entender, ¿saben? Pero vamos a ver, a lo mejor esa también carga 32 balas con cargador al 3, este, quién sabe, quién sabe, creo que sí, podría ser, se ve bastante épica, la verdad, pueden ver que, eh, que vamos a hacer, ok, ok, brothercito, ok, 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 no sé cómo será estar parado ahí, o sea, de verdad no sé cómo va a decir, porque claramente con unos audífonos no es la misma experiencia que estar parado ahí y estar escuchando, porque veo que tienen como, creo que en clics pasados tienen como cositas en los oídos para que, pues, no les moleste tanto, ¿saben? Así que pueden ver que se ve bastante épico, bastante chido, ahí está, ahí está, ahí está, este vato tiene, les comento que tiene los, no sé cómo se llaman, tapones, no tengo ni idea de cómo se llamen para los oídos para que no les lastime si no estoy mal, eh, pueden ver que se ve bastante épico, se ve, se ve muy chido, de verdad, se ve muy, muy chido, es cámara lenta, cámara, vi, 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 viso, bro, dir, wow, 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 se ve muy chida, muy, muy chida, me gustaría tener a mí una de juguete, verdad, también otra de juguete, o sea, una de esas, porque pues claramente es de juguete, Este, sí, 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 es de juguete No se preocupen, es de juguete Entonces, me gustaría ver Cómo Ahora, quiero ver qué hace, quiero ver qué hace este vato Es que hasta dónde llega esta cosa Hasta dónde llega ese juguete Es que no veo a qué le da, no veo a qué le da, bro Pero, mucho, mucho, mucho Como les comento, si este video tiene mucho, mucho apoyo Más de 400 likes Voy a sacar una segunda parte Donde ustedes me digan en los comentarios Qué otra quisieran ver, así que todo quede En ustedes, si es que quieren Que sigamos saliendo como una serie de estos Videos, que serían bastante Épicos para, pues, para ver cómo son Porque la verdad, a mí me da esa pequeña curiosidad De saber cómo son en la vida real Porque claramente no es lo mismo Verlo en Free Fire, verlo detrás De una pantalla, verlo así, literalmente Ven, pueden ver que se, yo creo que se ponen Los tapones, esas cosas supongo que son De llamar así, supongo que Han de ser parecidas a los cuando te metes A la ducha, a bañar A nadar, así, te pones Los tapones en las orejas, o sea, cuando te metes a nadar No sé por qué dije ducha, pero No sé, brother, pero pueden ver que ese Se ve bastante épico Así que yo creo que hasta acá iremos dejando Este video, porque ya se me hizo de noche Ya no hay luz, yo creo que hasta aquí Lo iremos dejando, espero que realmente Les haya gustado, que se pasen por Mi página de Facebook, en lo personal Este juguetito me gustó bastante Me gustaría ver un poco más en otros Videos de cómo sería, así que Yo creo que hasta aquí lo iremos dejando Recuerden que todas las personas que sean Miembros del canal, pueden tener acceso A tenerme en su lista de amigos de Free Fire Permanentemente, y también tener acceso A mi Whatsapp, así que si tú quieres Ser miembro, lo único que tienes que hacer Es darle click al lado del botón de Suscrito, y ya le da nada más Le das un click y ya puede ser parte de estos Miembros, ahora sí, espero que les haya gustado Este video, si es que les gustó, suscríbanse Déjenme un like, y nos vemos En la próxima, chao, chao Subtitulado por Jnkoil